bueno señores de regreso al canal un servidor comparte quien les habla y de regreso un nuevo trailer de Garou señores King Dong Wan obviamente King Dong Wan es exclusivo de Garou con King Dong Wan creo que son los hijos de King Cowboy pero este King Dong Wan lo que lo diferencia es su personal y que el maneja la electricidad aunque tiene muchas técnicas lo yo de King Cowboy son bien habilidosos he recordado en KOF por el Stryker que había en la 2000 que era uno estaba entre los Stryker más usados y Ori el de la capa estaba Z que era prácticamente el mejor por así decirlo el mejor Stryker de la KOF 2000 y estaba Don Juan lo usaba la gente mucho con Clark y con King quien la mujer donde está agarraón como estaba en problema porque con Clark te agarraba una interacción una arreglar y te moriste era bien fuerte King Dong Wan como Stryker en KOF acá ya lo tenemos de vuelta en Garou primera vez que voy a Don Garou creo que lo jugaré por encima ve que tal por encima tiene el piso ton de trueno tiene el hoiglickson en el aire con trueno tiene el hoiglickson normal y ese dragon que hizo ahí es el que hacía Kingkawa en 2001 creo que era cuando tú hacías el piso ton se lo habilitaron a Kingkawa después que tú hacías el piso ton hacía dragon con puñete y él hace a los giros que son lo que hace en 2002 pero ya se lo ponen como para atrás con puñete fuerte hace los tres giros y al final hace dos bultitos eso en la 2001 lo implementan por primera vez pero creo que había que hacerlo con piso ton solamente con el piso ton puede salir bueno ya lo veo de pintado que aquí también lo tienen en diferido tiene como dos pisos tajas de trueno que prácticamente cuando tú lo tirabas de Stryker él te tumbaba y te metía el piso ton de trueno en la 2000 y te mandaba para arriba y ahí era secuencia ok no sé si esto es un especial o menos aquí vemos que tiró una especial que es la misma especial que tiene Gank Hill que es como la pata de Kinkawa el Jigsta pero en vez de ese para arriba lo hacen invertido hacia abajo ok y la termina con drama no, esto es como una secuencia un combo y la cancelación no sé si va a ser el Climax o qué todo piso ton bueno esta debería ser Climax ok esto es lo que se va a venir el Final Fury ya ha revelado varios personajes del 3 del roster yo a algunos no los he reaccionado pero vamos a esperar a ver si ese mecano no decepciona con el online ya va a traer crossplay el juego en sí porque si el juego no trae crossplay a esta altura va a ser un fracaso o sea que se apuga el PC5 online el PC5 van a jugar con lo de PC y lo de PC van a jugar con lo de PC4 y todo el mundo revuelto incluso Xbox Series así que por eso no hay problema ya no es como antes que lo de Xbox y lo de PC van a estar aparte entra el crossplay de una vez y como ya sabemos ya vamos a tener a Kenia y a a Chun-Li como personajes que son que van a ser anexados de colaboración como pasó en Mimetry Fighter que SNK mandó para allá a Terry y a Mai y para acá se mandó a Kenia y a Chun-Li y ya tenemos varios personajes que son del roster principal como Rock Janet Terry Billy y los Otaru y los otros tres personajes que tenemos ahí se agrega también el Kingdom One y vamos a ver que otros personajes irán saliendo y nada señores su servidor con Parker quien les ha hablado y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!